Trabajo en el liderazgo de procesos de mujeres. Nosotras fuimos el eje central de la violencia, nosotras éramos las que utilizaban, nosotras fuimos las que pusimos los hijos. Y entonces ahora también nosotras queremos ser el centro del desarrollo. La lucha más que todo es por el reconocimiento que debe tener la mujer en el territorio. YAMUSI nace como organización de mujeres que tomamos la decisión de que queríamos hacer algo más concreto. Era simplemente que queríamos que las mujeres sepan que ellas tienen unos derechos. El tema de las mujeres en el cultivo de Ñame, eso es algo nuevo aquí. Y en el tema económico, pues imagínense, si eso nos está generando unos ingresos. Cuando creamos una independencia económica, así sea mínima, yo puedo levantar vivos también. Porque aquí no se trata nada más de tener plata. Aquí se trata de que yo pueda reconocer que yo puedo hacer cosas, yo soy capaz. Definitivamente una sola palomita no hace ninguna bulla, pero cuando estamos juntas somos invencibles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.